Y nuevamente, mi pastor González y su conjunto ¡Tombre nos vencitos y competimos! Y nuevamente, si te escuchan todos lo seguimos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¡Y qué tal si salimos todos a bailar! ¡Aquello con aquello, rodea con rodeo! ¡Motillo con lo mío, corrimpo! ¡Ojo y qué tal si salimos todos a bailar! ¡Y qué tal si salimos todos a bailar! ¡Aquello con aquello, rodea con rodeo! ¡Motillo con lo mío, corrimpo! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!